El reto que me he planteado consiste en meterme en el interior de una cueva y permanecer en ella un máximo de 500 días. No conozca a nadie mejor y que se ha preparado mejor para hacer esto. Que no es algo que hago por imposición o es algo que elijo. Entonces me causa mucha curiosidad, mucha fortaleza y mucha alegría. Es un proyecto de mucha gente porque es su seguridad. Se le pueden pasar mil cosas que no sabemos porque vamos a entrar en un mundo que es desconocido para todos. ¿Qué me falta? Me falta una nota, ¿no? ¡Ay, por Dios, qué día más tonto llevo hoy! ¡Qué ganas de llorar todo el rato! A mí me parece que Bea tiene un montón de habilidades psicológicas de manera intuitiva. Es muy raro ver un talento tan, tan, tan desarrollado si no has tenido una ayuda o alguien que te ha guiado, alguien que te ha ayudado o alguien que te ha asesorado. Es muy difícil conocer a una deportista tan cualificada psicológicamente. Va a tener problemas de memoria, va a tener problemas en la toma de decisiones, va a tener alteraciones en la atención y en la concentración, en el tiempo de reacción, en la capacidad de abstraer y de razonar. Y ella lo va a sentir subjetivamente como que está más lenta, que está más errática. No es que el tiempo pase más rápido o más lento, es que el tiempo no pasa porque siempre son las 4 de la mañana. Se habla de las 5 grandes, que son atención y concentración, motivación, activación, autoconfianza y cohesión. Las 5 las tiene, hiperdesarrollada. Porque tenía varias zonas, la zona del baño era esta. Ah, entonces bueno, pues aquí colgaba la toallita y bueno, pues aquí el pelo, te lavas tú. Esa es la cocina. Hay mucha responsabilidad y mucha que desconocen. Cuando te metes en un proyecto de este tipo, hay una parte que va apareciendo, cuando ya estás metido y eso tú no lo controlas y es complicado. Pueden ocurrir muchas cosas y yo, siendo un poco sensato, no lo volvería a hacer. Bueno, siempre la duda ahí está, ¿no? Pero que muchas veces esa gente que duda es que ni en sueños se le habría ocurrido eso. Y precisamente porque ni en sueños se le hubiese ocurrido es por lo que no dan crédito a que una persona, una mujer, se proponga un objetivo y bueno, pues lo consiga. Entonces, claro, ¿cuál es la herramienta? Pues negarlo. Pero que vamos, ya está. Cada uno es libre de hacer lo que buenamente quiera, pero que... Yo puedo acreditar que estuvo 500 días. Eso es lo único que puedo decir. Yo, si fuese solamente una palabra, fortaleza, por encima de cualquier cosa. Fortaleza. Fortaleza a nivel físico, fortaleza a nivel emocional, aunque diga que hay veces que está con la lágrima un poquito... Soy muy grandita, soy muy grandita. Y sobre todo, fortaleza mental. Sí. Y... Porque es que no se puede definir de otra manera para poder conseguir hacer lo que ha hecho. Y los planes que tiene y las cosas que ha hecho hasta aquí. Hay un espeleólogo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sube los brazos. Saluda. Pero ya no vivía. Emocionante, ¿eh? Sí. Ella misma es la que está colocando los arneses. Ella quiere salir sola de la boca de la cueva. Sí, sí. No la va a ayudar nadie. Vean la imagen. Es una imagen, desde luego, extraordinaria, que nos está enviando nuestro cámara. Y ahora, Álex, son los primeros momentos en los que la tienen Beatriz y el externo en Beatriz. Es que se ríe. Me encanta. Entre la risa y el llanto de felicidad. Para allá no ha pasado el tiempo. Hola a todos. Buenas tardes. Me llamo Beatriz Flamini y soy la persona que, bueno, ha permanecido 500 días en el interior de una cueva. Soy deportista profesional. Soy deportista extrema, en ocasiones, y deportista de élite. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Beatriz Flamini. Soy una profesional, élite, una mujer de esportes, profesora y coach de esportes. Y he estado en la cueva por 500 días. Mis especialidades deportivas, desde hace aproximadamente unos 30 años, son... Sorry, 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 perdón. Mis especialidades deportivas, desde hace algo más de 30 años, son la montaña, la escalada en roca, la escalada en hielo... Y practico, desde hace aproximadamente unos 10 años, practico esta modalidad deportiva en solitario y en autosuficiencia. Solitario es ausencia de compañía humana y animal, y la autosuficiencia consiste en valerme por mí misma. En el año 2014, abandoné la vida que yo me había construido como persona. Casa propia, trabajo estable, con proyección de futuro, con pareja, pero no era feliz. Y bueno, pues, abandoné mi casa, me fui a vivir a una minifurgoneta, un coche-caja, y me mudé sola y en autosuficiencia a las montañas, y vivo en mi furgoneta en las montañas. En el año 2016, tras dos años guardando un refugio de alta montaña en España, nace Mongolia en solitario. Que consiste en recorrer Mongolia, de este a oeste, atravesando la cordillera de Altai y el desierto del Gobi, sola y en autosuficiencia. Después de dos años guardando un refugio de alta montaña, concebí Lona Mongolia, que consiste en recorrer Mongolia, de este a oeste, atravesando la rama de Altai y el desierto del Gobi, obviamente, sola y en su suficiencia. En el año 2019, estoy muy nerviosa, perdonad. Un poco nerviosa. Porque cerraron las fronteras y en el 2016 la expedición quedó completamente anulada. En el 2019, perdón. En el 2019, los eventos globales se prepararon para la expedición con los tickets de avión y así, pero no podía mover de aquí a Mongolia porque en el 2021 las fronteras de Mongolia todavía estaban cerradas. No estaba preparada para ir a Mongolia y tras finalizar la pandemia yo no estaba totalmente segura de si mi entrenamiento mental y emocional para enfrentarme a una expedición de estas características estaban al mismo nivel que el nivel físico. Y estaba muy fuerte físicamente, pero no sabía si mental o emocionalmente. El entrenamiento físico fue casi terminado, pero ella no estaba segura de que su entrenamiento mental y emocional estaba al mismo nivel. A pesar de pasar 95 días sola y en autosuficiencia en las montañas españolas, calculé 50, pero al final estuve 95 días. También estuve viviendo cuatro meses, los cuatro meses más duros del invierno español y en la zona más dura de España, estuve viviendo en la nieve. Y bueno, en el año 2021 lo que hago es planificar toda la logística necesaria para entrar en una cueva con toda la comida, con toda la comida, con toda la comida, con toda la comida, con todo el agua, con las pilas y con todo lo necesario para permanecer en su interior y aislada del exterior por un periodo de 500 días, un año y medio. Durante todo este proceso consideré interesante abrir mi entrenamiento de fortaleza mental y emocional a estudio. Escribí correos electrónicos a universidades, a organismos públicos y privados, empresas y profesionales informándoles de mis intenciones y que si querían participar como invitados en toma de datos, estaban invitados. Entonces, en este proceso considera que sería interesante estudiar diferentes aspectos del proyecto, diferentes de sus principios aspectos. Entonces, ella invitó, investigó, universidades, empresas, empresas y todo tipo de colectivos para colectar algunos datos. Solo había un problema, que era el problema que yo tenía para hacerlo sola y en autosuficiencia, es que necesitaba solucionar el grave problema de la salida al exterior de las basuras y de los excrementos humanos. Entonces, necesitaba asistencia. Sí, 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 había un problema principal para solucionar, que era el problema de la salida al agua y la salida al agua, así que necesitaba asistencia. La cueva, en julio de 2021, la Federación Andaluza de Espeleología dice sí a colaborar con Time Cave y consigue que el GAM, el Grupo de Actividades Espeleológicas de Motril, proponga la cueva GL50, así como todo tipo de colectiva, así como todo tipo de colectiva, así como todo el equipo humano necesario para hacer la asistencia. Así que, la Federación Andaluza de Espeleología, en julio de 2021, presentó el Grupo de Actividades Espeleológicas de Motril, en Granada, España, como equipo de asistencia, y seleccionaron GL50K para el proyecto. En octubre, la cueva se cierra completamente para evitar la entrada de espeleólogos durante la estancia. Se instala una placa solar, esta de aquí, una placa solar, para facilitar la carga de los frontales y se instalan sistemas de canalización de agua potable. En octubre, la cueva estaba cerrada para evitar cualquier entrada durante su estancia. Y se instalaron un panel solar y un sistema electrónico para facilitar la carga de los frontales y la cannelación de agua potable, la colección de agua potable y sistemas de entrega de comida. Durante, se instalaron la autosuficiencia, valerme por mí misma, se convirtió, por protocolos de seguridad, en una autosuficiencia asistida. Se instalaron dos cámaras de seguridad para que el equipo de asistencia pudiera verme ascender y descender por una chimenea para dejar la basura. Y, sobre todo, porque estas personas de asistencia necesitaban saber que yo estaba bien ahí abajo. Las reglas del juego. Permanecer en el interior de una cueva no inundable, seca, con una única entrada y salida que pueda ser cerrada, ventilada por un periodo de 500 días, en solitario y en autosuficiencia. Usar como iluminación interna el frontal de mi casco y una pequeña bola de luz para la cocina. Ningún contacto con ningún ser humano. Esto incluía no introducir ningún espejo para yo no verme. Ni teléfono móvil, ni ordenador personal, nada de pantallas traseras en las cámaras. Nada. Cero. Tiempo cero. Ninguna referencia temporal ni tecnológica que me marque el paso del tiempo. No relojes, no líneas del tiempo en el ordenador, no calendarios, no señales sonoras, nada. Ninguna noticia del exterior, excepto si el equipo tuviera que dejar de asistir el entrenamiento o ocurriera algo grave que afectara a la logística. Mi vista ha mejorado al cien por cien. He tenido que renovar mi carnet de conducir y he sido capaz de leer la última línea sin gafas por primera vez en mi vida. Al salir, no toleraba ni el frío ni el sol y sigo en un proceso de readaptación y siento que no cajo con el exterior. So her sight improved to a hundred percent and proof of that is that she had to renew her driving license and he could read the last line of the sight test perfectly without any help. Then when she went out she found it difficult to cope with sunlight and cold and indeed she is still adapting to them. And the most relevant thing is that she feels that she doesn't fit in this outside water. Físicamente salí con un acortamiento del SOAPS, del músculo del SOAPS, porque la cuerva dormía en posición fetal. Cuando yo en el exterior duermo completamente estirada. She suffers from so astrotting due to sleeping in fetal position because she usually sleeps absolutely straight. He conseguido que mi nivel de fuerza mental y emocional esté muy por encima de mi nivel de fortaleza física, aunque por lo que me comentan sigo sin ser consciente de lo que he hecho. Eso es verdad, lo explico. Ella ha logrado un nivel de fuerza mental y emocional que existe en su nivel físico. Y luego todos le decimos que ha hecho algo muy increíble, pero no está consciente de lo que ha hecho todavía. Me siento muy, muy, muy afortunada por todas las personas que están apoyando el proyecto Loner Mongolia, Mongolia en solitario, y por poder compartir esta experiencia con todos y con todas vosotras y que, por supuesto, estáis investigados también. So, she feels really fortunate for all the amazing people who are supporting Time Cave as a part of Loner Mongolia project and for being able to share this incredible experience with all of you. So, she would like to send an open invitation to all researchers here to join her in this expedition. Muchas gracias, Aglés. Muchas gracias, Ana Pires. Gracias al Club de Montañeros. Gracias. Gracias, Ana.